Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Es un gusto tenerle. En este espacio hemos tratado de conversar con diferentes candidatos o precandidatos a la presidencia de la república. También lo hemos hecho con algunos de la libre postulación. Hoy vamos a conversar con la licenciada o profesora Maribel Gordón, que está trabajando en la libre postulación. Pues tiene en este momento que estamos grabando el programa aproximadamente 106 mil. Está muy cerca de entrar entre las primeras tres posiciones para lograr ser considerada como una de las candidatas por la libre. Gracias, profesora, por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Adelita, por la invitación que nos hace y esperamos esta conversación clífera. Gracias por estar con nosotros. Bueno, licenciada, usted estaba en un lugar, bueno, más o menos rezagado en las firmas, ¿no? Recordemos cuando inició su recolección. Para todos siempre fue un ejercicio de adaptación, etcétera. Pero de un momento a otro usted ha logrado hacer un recorte importante. ¿Cómo hizo? ¿Qué cambió en su estrategia? Bueno, lo primero, nosotros fuimos la última precandidatura que se inscribió en el tribunal electoral. Eso implicó comenzar a gestar un proceso que desde mi óptica es un proceso planificado, que nos ha dado los resultados que hoy tenemos. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue ese proceso? Ese proceso de planificación, uno fue adaptarnos a los cambios de reglas que realizó el tribunal electoral, a las inconsistencias que también se dieron en ese orden, productos de plataformas que han seguido teniendo dificultades para la... el registro de las firmas de apoyo. Fue preparar a un equipo, a los activistas, a las activistas que nos están respaldando. Fue entrar en esa dinámica de caminar las comunidades, ya no desde la óptica de lo que viene siendo mi participación histórica de movimiento social, sino mi participación ya como precandidata, conversando, haciendo énfasis en el plan para la vida digna. Déjeme puntualizar en algunas cosas. Usted dice que nuestros activistas... ¿Cuántos activistas tienen actualmente? Nosotros tenemos alrededor de 70 activistas a nivel nacional. ¿Y qué es lo que reciben? Muchos de ellos voluntariado, voluntariado en el trabajo, apoyo y respaldo en algunos elementos como son, por ejemplo, a veces el transporte, la comida... ¿Cuánto les paga cada uno, por ejemplo? No, yo no le pago a mis activistas. ¿Quién le paga? Nosotros apoyamos a los activistas y así está registrado en el tribunal electoral, que ya hemos sido sometidas a dos auditorías financieras, transporte... ¿Pero ese apoyo en qué consiste? En transporte, comida, a veces algún nivel, por ejemplo, agua embotellada que se requieran con estas jornadas bajo sol, eso lo damos. ¿Ustedes pagan por firma o no? No pagamos por firma, hemos sido los que hemos denunciado ese clientelismo y efectivamente adversamos cualquier planteo en esa vía. También hay muchas denuncias de que se les dio la línea a las personas del Suntrax para que voten por usted, para que le firmen a usted. Bueno... Y hemos visto algunas denuncias en la... en las redes sobre eso. El Suntrax es un sindicato, una organización amplia, algunos de sus miembros han apoyado nuestra candidatura, no negamos el respaldo que hemos recibido desde la Junta directiva, pero no todos los trabajadores del Suntra se han... han apoyado nuestra candidatura y las firmas son concretas, reales. Ese es un discurso que siempre se viene señalando para tratar de desviar el trabajo planificado que hacemos. Sí hay compañeros y compañeras del Suntra que nos están respaldando. Ahora, Maribel, profesora, usted si tuviera que definirse en alguna ideología, ¿cuál sería esta? ¿Con cuál se identifica? El de la vida digna. Sí, pero eso, ¿a qué ideología responde? La vida digna no puede... va más allá de las ideologías, porque lo que estamos planteando es la necesidad efectivamente de generar real democracia, participación, adesentamiento del quehacer público y sobre todo, y sobre todo, satisfacción de las necesidades fundamentales de vida. Voy a ser más directa. Eso significa, y voy para allá, algunos de esos lo han conversado, lo han puesto como una ideología de izquierda. Bueno, es que precisamente cuando la izquierda surgió en Francia, se trataba de dos grupos, los que querían seguir con el status quo y el zarismo, la monarquía, y quienes proclamaron por la necesidad de los cambios y las transformaciones que demandaba el momento. Eso es lo que nosotros estamos planteando ahora. Los cambios que demanda el momento histórico por el cual vive Panamá. ¿Esos cambios son con vista a la izquierda? Vuelvo y reitero, la izquierda siempre ha constituido una relación de cambio. Nosotros decimos hay necesidad de cambio. ¿Se identifica con la izquierda? Si la izquierda está planteando desde ese punto de vista, sí. No, porque la izquierda no lo plantea. Los que plantean eso desde la izquierda son ustedes. O sea, es el movimiento. Porque no es que me voy a unir a alguien de izquierda, no. Hay movimientos de izquierda genuinos, todos los conocemos en el país. Por eso te digo. Para mí no tiene nada de malo aceptarlo. Yo estoy diciendo que si la izquierda es lo que está representando el cambio que demandamos en este momento, la necesidad de transformar, de adecentar, sí, soy de izquierda. Bien, voy a hacer la pausa. Un momentito, licenciada profesora Maribel, no nos tardamos, regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá Gracias por continuar en sintonía de El Polígrafo. Hoy tenemos a la precandidata por la libre postulación Maribel Gordón, licenciada o profesora. Algunas preguntas con curiosidad tengo. ¿Usted qué elegiría para vicepresidente? ¿O a quién elegiría? No sé si usted tiene ya conceptualizado esa figura. Bueno, yo he dicho que la candidatura de Maribel Gordón no es una candidatura individual, sino una candidatura colectiva. Creo que hay un conjunto de organizaciones que nos está respaldando y con la cual, a pesar de que yo vaya a tomar la decisión, tiene que ser consultada con diversos sectores sociales. ¿Cómo, por ejemplo, cuáles son esas organizaciones? Que nos están respaldando. Bueno, hay organizaciones sindicales como el SUNTRE, como CONUSI, como la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, como Converencia Sindical, entre otras tantas que han planteado el respaldo. Tenemos organizaciones gremiales también. La semana pasada hicimos inscripción con un conjunto de abogados que también nos están respaldando. Entiendo. Organizaciones empresariales. O sea, ¿que usted se respaldaría en ellos, o sea, o miraría hacia esas organizaciones para buscar un acompañante de fórmula, mujer o hombre? No, yo he dicho que hay que consultar a quienes nos están respaldando. Bueno, pero ¿quién sería al final? Allí tendríamos que determinarlo. Con sinceridad te digo, no hemos pensado en eso. Bueno, licenciada, yo me he puesto a ver eso y también sé que usted es asesora del SUNTREX, es un sindicato muy respetado, por lo menos por esta servidora. Veo que han hecho un trabajo muy importante en cuanto a la defensa de trabajos, etcétera, pero también hay una observación. Si SUNTREX la está respaldando, uno, ¿qué puede pensar si usted llega a la presidencia? SUNTREX tiene 30 años con los mismos dirigentes a la cabeza. ¿Por qué yo voy a pensar que se va a respetar una sucesión de mando después de que usted haga su trabajo, teniendo esa experiencia tácita en los medios, digo, en la historia? Bueno, creo que ahí hay una información que no es del todo precisa. ¿Cuál no es? Porque SUNTREX tienen elecciones periódicamente y ha habido cambios en esas juntas directivas, en lo que son los representantes de proyectos, es decir, es una organización... Pero los secretarios generales siempre son los mismos. Genaro fue secretario desde 1990 al 2010, fue candidato del Frente Ambio Popular por la Democracia en 2014, luego pasó a la secretaría a Saúl por los próximos nueve años y se lanzó después como partido de candidato en el 2019. Son dos figuras que, si bien tienen diferentes cargos, siguen siendo los mismos. Bueno, creo que las veces que han asumido la conducción del sindicato han sido sometidos al escrutinio de las bases del sindicato. Eso es lo que procede en cualquier proceso que llamamos democrático y representativo, han hecho un trabajo significativo, no solamente en el sindicato, sino en la vida del país. O sea, que usted no ve mal que ellos queden a la cabeza todo este tiempo. ¿Y cuál es el relevo generacional de ese sindicato? Bueno, para información, creo que es una respuesta que debe dar el sindicato, pero te digo, la junta directiva del sindicato casi toda es nueva. Ahora, ellos están en un proceso. Si usted gana, digamos, vamos a poner que usted llega al poder, su gobierno, ¿de qué se va a diferenciar de las izquierdas de Latinoamérica? Yo creo que aquí hay que hacer un proyecto que es el que estamos presentando, que responda a la formación social panameña. Una de las bases de nuestro proyecto es que los elementos que han llevado a ese respaldo que hoy goza de más de 106 mil firmas y que puede llevarnos a la presidencia de la República es cumplir con lo que nos hemos comprometido. Sí, pero ¿en qué se va a diferenciar de los otros gobiernos de izquierda de Latinoamérica en particular? ¿Qué es lo que va a diferenciar a Maribel de Petro, de Boric, de Ortega, si es que usted lo considera de la izquierda, de cualquier otro partido, perdón, país que esté dominando la izquierda, de Maduro? Tener un proyecto de carácter nacional, nosotros insistimos en eso, hay formas de gestionar, Panamá tiene especificidades como país, yo no traslado, como economista te puedo decir, no creo en el traslado mecánico de recetas, eso no funciona en ninguna parte del mundo. Yo he dicho, de cada país tomaremos lo que es correspondiente y fundamental para avanzar, para ir hacia una economía para la vida, la vida digna del pueblo panameño, eso implica que de los países de izquierda tomaremos lo que sea correcto, lo que cabe y compete en Panamá. Por ejemplo, hay algunos países que han dado un buen ejercicio en el tema de salud. He dicho de los Estados Unidos que tomaría algo que fue cuestionado en el 2022, cuando llamaron, cuando llamamos a que era necesario en este país establecer más regenes de ganancia en una actividad concreta, distribución y comercialización de alimentos y de medicamentos, eso lo aplica a los Estados Unidos. De Finlandia tiene todo un modelo de educación, de Cuba, es todo el modelo. Eso decirlo está muy bien, hacerlo es otro boleto, hacerlo conlleva muchas cosas por atrás, entonces no es tan fácil decir, bueno, yo voy a agarrar de este, de este, de este y ejecutarlo. Usted sabe que usted como economista sabe que es un asunto muy diferente. La política económica se debe basar y sustentar en objetivos de desarrollo estratégico, de objetivos nacionales, de objetivos sociales. ¿Cómo hacerlo? Para mí hay un elemento fundamental, aquí en este país hay que ordenar todo el tema presupuestario que tiene que ver con asignación de recursos, que los que están en el sector público, que conocen el sector público, que se han comportado correctamente, impacten, incidan, tomen decisiones, la participación para mí es fundamental. ¿Cómo van a tomar decisiones? O sea, usted va a hacer un asunto por concursos, nombramientos por concursos, ¿cómo van a hacer esas personas? Que aquí al funcionariado público, al verdadero funcionariado público, se le ha marginado, se le ha menospreciado, conocen mejor cómo hacer las cosas y qué cosas hay que corregir. ¿Y quiénes son esos verdaderos funcionarios públicos? Los que trabajan. ¿Pero cómo los va a identificar? O sea, ¿qué va a hacer usted para encontrar a esos verdaderos funcionarios públicos? Tener un ejercicio permanente de consulta, de participación. Hay funcionariado que no es verdadero, ¿y a qué me estoy refiriendo? Todo lo que son botellas, los primos, los compadres, los socios, hay que sacar, hay que depurar. Eso es lo que engrosa la planilla estatal, a eso hay que excluirlo. Voy a hacer la pausa, licenciada, pero quiero entrar con más temas interesantes de cómo haría las cosas. Regresamos enseguida, por favor, no se vaya, no nos tardamos nada. Polígrafo de la Estrella de Panamá Gracias por continuar en sintonía. Conversamos con la precandidata a la presidencia, Maribel Gordón. Yo sé que usted es catedrática de la Universidad de Panamá. ¿Esa es su única actividad? ¿De eso vive, para así decirle? Sí. ¿Usted evaluaría alianzas? Claro. ¿Por ejemplo, con quién? Bueno, nosotros hemos planteado que en el Plan para la Vida Digna cabe todo aquel que cumpla tres elementos. Uno, crea en la necesidad del desarrollo nacional y social. Dos, crea en la necesidad de adesentar este país. Tres, crea en la necesidad de activar una economía, no desde la visión limitada del crecimiento económico, sino del bienestar humano. Ahí caben todos. Todo el que tiene un proyecto nacional. O sea, pero ustedes no están haciendo diálogos, conversaciones con alguna persona en específico. Hemos conversado con diversos sectores gremiales, sociales, con cooperativas. Ajá, pero eso es a nivel... A nivel político, político partidista en este momento, no. Con precandidaturas por libre postulación, tampoco. Sí, nos acompañamos de un grupo de representantes que aspiran a la diputación de este país y con diputados que se han denominado independientes. Hemos estado conversando con ellos. ¿Qué hará, por ejemplo, si usted gana con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Creo que hay que revisarlo y sobre todo sobre la base... Ya está en revisión ahora. No está en revisión como tal. Los gringos no están dispuestos a echarle una mirada. Pero creo que es un tema donde tenemos que hacer soberanía porque uno de los problemas que lo señalamos en el momento y que ha afectado el tema agropecuario. Yo creo que hay un principio elemental de que tenemos que caminar hacia la soberanía y seguridad alimentaria y en el respeto de los intereses de cada uno de los países tenemos que revisar ese tratado. ¿Y si no es posible como usted lo pensaba? Es posible. Hay fechas, pero creo que el problema se trata de adelantar esa fecha. Los impactos negativos están siendo considerables. La izquierda de Latinoamérica no es necesariamente el mejor ejemplo de lo que ustedes pregonan. Una mejor vida, también una repartición o no es repartición, una igualdad de oportunidades. Eso no lo han dado a conocer. En el ejercicio, los gobiernos que han antecedido, por ejemplo, a la izquierda de sus candidaturas, ¿por qué cree que es algo que puede calar en la sociedad? Bueno, creo que algunos países han confrontado bloqueos económicos históricos. Otros países, y ha sido la tónica de los últimos tiempos, han tenido que enfrentar los golpes suaves, los golpes legales, los golpes legislativos. Pero son también los propios gobiernos, profesora. Han tenido que enfrentarlo, porque podríamos decir lo mismo a la derecha. Por ejemplo, el caso particular de Panamá. Yo no estoy diciendo que la derecha sea santa. ¿Por qué tenemos el nivel de pobreza que tenemos? Aquí no ha habido ningún gobierno de izquierda. Y entonces, en los gobiernos de izquierda, ¿qué pasó con la pobreza? No se exterminó. Al contrario, Venezuela tiene muchos más pobres que antes. Bueno, yo creo que cada país tiene su realidad específica. Creo que en algunas áreas, algunos países que se denominan o que tienen gobiernos de izquierda han avanzado, en algunas áreas. Pero tenemos que recordar algo, y eso es una lógica desde el punto de vista económico. Vivimos en un modo de producción capitalista. ¿Está mal el modo de producción capitalista? No, pone y pone las condiciones sobre las cuales se desarrollan los términos del intercambio. Y eso cualquier economista lo sabe. Son los que ponen las condiciones de la economía mundial. Está bien, pero ante eso, ¿cuál sería su plan? Ante el mercado capitalista. Mi plan, fíjate, lo que está planteando, si no hemos entrado, porque hemos entrado a la necesidad de valorar el modelo en estos momentos. El modelo económico. Correcto. Otra cosa es el sistema económico. Las elecciones no dan para el sistema. Entiendo. Dan para el modelo. Para usted, ¿cómo usted, por ejemplo, sostendría los incentivos individuales y la competencia individual en una política de, digamos, de igualitaria para todos? ¿Estás refiriendo a las transferencias, a los subsidios? No, esa es otra pregunta. Sino a la forma en cómo el emprendurismo, la forma en cómo las personas pueden salir adelante por sí mismas. Es decir, todo eso frente a que todos tenemos que ser iguales como... Nuestra base es que Panamá tiene que apuntalar a algo, al micro y pequeño productor, al micro y pequeño empresario. ¿Por qué a ese sector? Porque precisamente es el que tiene los intereses en lo que los economistas denominamos la economía doméstica, la economía nacional. Tiene que haber una política real de fomento a esos sectores. Aquí se habla mucho de emprendedurismo, pero no hay una competencia leal entre el micro y pequeño y el gran. ¿Y cuáles serían las restricciones de recursos? Una tiene que ser la vía impositiva. Fíjate que cuando tú homogenizas impuestos, castigas al pequeño, porque la proporción de la carga impositiva se hace más vulnerosa para el micro y pequeño, el micro y pequeño productor. Si lo está haciendo, coincidimos en eso. Aquí hay sectores económicos que no pagan impuestos, grandes sectores económicos. Licenciada Maybel, ¿usted recibe asesoría internacional? No. No está recibiendo asesoría internacional de nadie. ¿Qué opina usted de la democracia? Yo creo en la democracia, en la real democracia. Y uno de mis compromisos es construir real democracia que tiene que ver con participación, tiene que ver con consulta, tiene que ver con que hay temas estratégicos de la vida nacional que deben entrar a consulta. ¿Tiene que ver con alternancia de poder? Si lo decide la población, sí, y hemos planteado una realidad y es la necesidad de hacer una discusión profunda en términos de las leyes que norman esta sociedad a través de una constituyente originaria. Usted habla mucho acerca de... Quería entrar en la constituyente, no sé si nos va a dar mucho tiempo. Es un tema extenso, ¿eh? Sí, extenso. Profesora, usted habla mucho de la generación del preos y de una vida digna para la gente. ¿Cómo va a hacer que la gente gane más dinero? Bueno, yo creo que tenemos que partir de algunos elementos muy rápido. En este país, entre más crecemos, la proporción que va a salario ha disminuido. Panamá es un país con 37 salarios mínimos. Con el tamaño que tenemos, con la cantidad de población que tenemos... ¿Qué haría usted con esos salarios mínimos? Yo creo que hay que crear una estructura donde el salario mínimo refleje lo que debe ser y lo que por el cual surgió. Los economistas decían un salario mínimo tiene que propender a algo. ¿A qué? A garantizar el costo de la cesta de alimentos y otros gastos necesarios. Entonces, ¿qué harías? ¿Alzaría los salarios? Hasta los premios Nobel han ganado precisamente por determinar que eso activa el flujo económico. ¿Cómo va a prevenir que eso no cause otras reacciones, por ejemplo? Porque cualquier... Vamos, con la importación, exportación y la productividad de cada uno de los empleados. Cualquier política salarial y sobre todo la del salario mínimo tiene que ir acompañada de políticas complementarias, producción nacional, para garantizar... La producción le va a costar más cara. Entonces, la competitividad del país va a estar más... También dijo que la producción cuesta más si lo produzco a nivel interno en una política de seguridad y soberanía alimentaria. Pero si usted va a alzar los salarios, todo eso cambia. Nos dice el Banco Mundial, cuatro productos son los que podemos producir porque supuestamente ahí somos autosuficientes. No, no, no. Es una política que no es cierta. Pero entonces, ¿cómo va a alzar los salarios sin afectar la productividad? En economía decimos que hay un flujo circular en la economía. Si yo aumento el salario, genero poder adquisitivo. Si genero poder adquisitivo, las personas demandan más bienes y consumo. Si se demandan más bienes y consumo, requiero mayor producción, mayor inversión. Y si eso se está gestando con mayor poder adquisitivo, hay más compras. El flujo es creciente. Ahora, ¿cuál es su postura, por ejemplo, sobre la participación de la comunidad internacional? Yo creo... Espérame, espérame, espérame. ¿Qué se promociona en este tipo de ideologías? ¿Qué promociona este tipo de ideologías en otros países? Mire, yo creo en la convivencia armónica entre los pueblos, entre los países, entre los gobiernos. Eso significa respetar nuestras identidades. Creo en el marco de la conversación, del diálogo fructífero que nos conduzca a la paz, al establecimiento armónico de la paz. Espérame, porque píselo, Maribel, píselo, me está hablando. Podría yo decir lo mismo cuando hay una política injerencista en nuestro país también. Bueno, por eso, píselo. Pero se puede. Pero en la práctica usted sabe que no es tanto así. No es tanto así. Yo creo que cambiamos hasta el último día de nuestra vida. Me gustaría saber mucho. Eso. Ok. ¿Qué opina usted del gobierno de Daniel Ortega? Bueno, creo uno, soy respetuosa de la autodeterminación de los pueblos. Creo que hay una necesidad de que la sociedad nicaragüense resuelva por la vía del diálogo y por la vía de la paz sus conflictos. ¿Es un gobierno de izquierda, autócrata? ¿Cómo lo califica usted? Es un gobierno que está como gobierno porque la población de Nicaragua votó por ellos. No. Las elecciones que hubo no fueron elecciones. Entonces, que el pueblo nicaragüense... Con una represión, ¿cómo lo vas a hacer? Si eso es así, el pueblo nicaragüense tiene que darse su respuesta. A mí no me gusta la injerencia en los asuntos internos de Panamá. No, no es injerencia, es solamente conocer su opinión como candidata. En términos de democracia, yo estoy planteando eso. Si hay conflictos, que se atiendan por la vía del diálogo y por la vía de la paz. El pueblo nicaragüense es sabio y debe resolver sus conflictos internos. Sí, obviamente, pero de todas maneras, entender usted cómo lo califica, para mí es interesante. Para mí es súper interesante saber qué opina, por ejemplo, de él, o qué opina de la situación de Venezuela, o qué opina de los cambios que está haciendo Petro ahora. No sé si me va a dar tiempo para eso, pero yo la quisiera invitar para otra ocasión. No más una última pregunta, dígame. ¿Qué haría usted con los subsidios estatales? Los subsidios son reflejo de una política que pauperizó las condiciones de vida. A partir de allí, y te digo, ha sido precisamente las instituciones financieras internacionales, que a mediados de la década del 90 plantearon las políticas de transferencia. ¿Hasta cuándo las transferencias, que no son solo a las familias, fundamentalmente a las empresas? Porque hay muchos subsidios a las familias que son para favorecer, mantener las que sean necesarias y obviamente crear las oportunidades para ir reemplazando esta política. ¿Cómo vas a ver cuáles son necesarias y cuáles no? Precisamente, por ejemplo, si yo digo el tanque de gas, ¿por qué tenemos ese subsidio? Hay gente que no puede pagar el tanque de gas. ¿Y por qué hay gente que no puede pagar el tanque de gas? Porque los precios son altos, porque aquí hay dos compañías que son las que, de manera monopólica o oligopólica, hay que romper los oligopólicos. Dice, eso es imperfección del mercado. La causa es esa y tiene que haber una política que responda a resolver la causa, no los efectos. Tenía una pregunta que me hubiera gustado que me responda, pero como le digo, esperaremos otra oportunidad, porque es la participación del Estado precisamente dentro de los mercados económicos. Yo sé que hoy no hay tiempo, fue un abrebocas. Le agradezco mucho por estar con nosotros, licenciada Maribel Gordón. Gracias por responder preguntas, gracias por estar hablando, vamos a ver, hasta el 31 de julio, ¿no? Hasta el 30, 30 de julio. Hay tiempo. Gracias, licenciada. Gracias por la invitación, esperamos estar de nuevo. Gracias, gracias a usted por su atención. Nos vemos la próxima.